Hoy, como siempre, estoy aquí, esperando que mi niña traviesa. Llegas apurada entre la gente y sonriéndome. Te besas. La tarde se ha vestido de colores. La calle es una fiesta y no saludas. Quiero caminar contigo, abrazándote, sintiéndote mía. Solo te amo a ti, solo te amo a ti. Y ahora estás aquí, tomando mis manos, llenando mi vida, dándome tu risa. Mi niña traviesa, solo te amo a ti. Amén. 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 Amén.